Donde usted vaya hay un colombiano. Siempre hay un colombiano, no sé si haciendo el bien o haciendo el mal, pero siempre hay. En estos días se volteó un bus en Uganda, en una vereda de una ciudad secundaria de Uganda. Salió la lista de heridos y había dos huevones de dos quebradas, ¿haciendo qué? No sé. Ahí estaban. Por todo lado hay colombianos. También en cosas buenas, que no, que la NASA. La NASA manda más colombianos que un hijo de puta a la luna. Usted no ha visto cada año, ¿no? Es que eso lo hizo alguien de Colombia, la NASA. Pero, puta, tanto colombiano en todo lado. Entonces yo estoy traumado con las noticias, estoy traumado con todos los noticieros. Y hace un tiempo, no sé si se dieron cuenta que mataron al presidente de Haití. Salió la noticia. Mataron al presidente de Haití. Un sobreviviente, la esposa, ella va a decir todo lo que vio. Y la señora sale y dice, sí, sí, no, 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 sobre todo muy confuso. Yo solamente sé que entraron hablando en español. Y yo dije, ay. Lo que dice todo mundo. ¿Qué dice cualquier persona que está viendo el noticiero? Dice, que no sean colombianos. Dios, te lo pido, que no sean colombianos. Yo decía, ay, qué palabras dirían. Como, ¿a dónde estás a gonorrea? Siguiente acto. La señora da unos tips, le dice a la policía unas cosas y sale la noticia el otro día. Confirmada la identidad. Yo, ay, hijo de puta. Ver noticias es un acto de fe. Uno aprieta culo. Uno dice, ay, no. Dice, confirmada. Hay colombianos en la banda. Yo, ay, no. Que no sean paisas, que no sean paisas. Y hay paisas. Yo, ay, que no hayan estudiado conmigo, por favor. Porque todos sabemos que tenemos, los círculos sociales míos no es que esté Pueblo Santo Domingo. Y uno dice, ahí puede aparecer algún compañero del colegio, de la universidad. Y entonces dicen, los vamos a presentar. Y les vamos a mostrar la cara para que aprendan. Entonces, pendientes a las tres de la tarde, que los vamos a presentar en sociedad. Y yo, ay, que no salgan con camiseta de nacional, por favor. Porque yo soy hincha de nacional. Yo amo a nacional. Pero hay un problema de marca muy serio ahí. ¿Por qué? Porque cada que hay una cagada, cada que presentan a alguien, sale el huevón con camiseta de nacional. Y a mí me da mucha rabia. Sobre todo me da rabia que cogieron al capo de yo no sé dónde. Y un man pesando 130 kilos con camiseta de nacional. Y yo digo, ¿dónde putas la compró? ¿Cómo es de difícil conseguir una camiseta de equipo original talla XXL? Este manica es 13XL. Y tampoco nos digamos mentiras, muchachos. La camiseta de nacional y la de equipos de fútbol en todo el planeta. No mentiras, en Sudamérica. Está mal habitada. Si usted va por la avenida oriental, nueve y media de la noche, caminando fresco, y ve a lo lejos, dos manes con camiseta de nacional dirigiéndose a usted, usted dice, ¡oh Dios! Y hay técnicas de supervivencia para ese caso. Usted dice, no, yo les pregunto que cómo quedamos y me salvo. ¡Ey papi, cómo quedamos! Bien, bien. Falso. Otra es que, a más vieja la camisa, más antecedentes judiciales hay. Que usted dice, ¡ay, fue puta, trajo la de Conga! No, marica. Hay que botar el celular aquí porque... Usted dice, ¿la de Sam? ¡Ah, me fui de órganos! Yo lo que digo es que el presidente nacional tiene que ir a cada una de las partes de policía, poner un delegado ahí. Que cuando vayan a presentar a un man que la haya cagado, el man esté ahí y lo llame. ¡Venga! Si sale con una camisa nacional y le quita y le pongo una de millonarios. O el Tolima, pues, para que no quedemos. ¡Gracias!